Hola amigos, estamos aquí con José Manuel y vamos a estar en un nuevo video para el canal. Si se preguntan, bueno, no tengo visita en el primer episodio, así que si se preguntan, aunque no lo vean, digo, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué hay otro video del primer episodio, o sea, adónde está el segundo episodio y la continuación, o sea, del primer video, pues la tenemos grabada, pero primero nuestra nana está en concesión haciendo trámite, así que ella debe hacer algo especial para hacer eso, para subir ese video, así que, no, 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 no jose manuel ni xd ok quizás nos movimos nos movimos de miedo ok vamos a empezar otra partidita tampoco se manuel punzito y miguel bueno es jose manuel pero pocas veces le digo jose miguel es que es divertido a ver una casita hay dos casitas aquí bien 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 a ver hay un bull ahí, cuidadito con ese bull no 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 un bull con energía super de energía de la super de energía de la super de energía ok vamos jose manuel que pudimos vamos jose manuel pues esto jose manuel está en la descripción lo interesante en la descripción del canal están todos los interesantes y los juegos que vamos a hacer ok los gameplays que vamos a hacer y este que esta jugando conmigo obviamente jose manuel mi hermanito no 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 porque me mato quizás menos cuatro como siempre porque ém xd buscando jugaditos xd A ver, vamos a romper esta cajita, no, 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 que me quede pegadora, bien, bien, bien. A ver, wey, a ver, wey, a ver, wey, a la serie, a la lice que cultiva lice, digo, que, vamos José Manuel, la pude ella, vamos José Manuel, no, 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 la puedo matarla, no, 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 bien, 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 ahí la maté, por poquito, no se muere ni un dúo, José Manuel se pone bien cero, a ver, qué bug, qué bug, a ver, quedan cuatro equipos, o sea, cuatro más dos es, es seis, y, y, es seis dividido por mil quinientos dos es cero, digo, digo, que no dice nada, ok, y uno más uno soplole, o sea, eso ya ha resultado, como que, me van a matar, y, no, no, ya estoy muerto, no, y, no, porque ahorita, menos cuatro, menos seis, aquí está, bueno amigos, este ha sido el final del video, nos vemos, chao, noobs, hasta la próxima, noobs.